hola 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 muy buenas tardes gran saludos amigos queridos amigos de esta aventura de norte acá estoy amigos en el lugar del ermitaño donde él vivía y hoy traigo esta prueba amigos acá tengo la spirit box amigos para ver si no podemos conectar con el ermitaño a ver si algo me quiere decir voy a probar esta cosa amigos les digo que esta cosa no sé si se puede ver ahí está marcando está marcando muchas líneas puntos rojos amigos que me dijeron que no es bueno no es bueno creo que creo que hay espíritus que no son que no son buenos en este lugar amigos me parece tengo entendido así que lo rojo no es bueno y los celestes si son espíritus o almas que que son buenas o sea la luz celeste vamos a ver voy a probar amigos estoy llegando estoy llegando amigos en este momento como que se me eriza la piel amigo no sé por qué pero estoy llegando al lugar del ermitaño de mi amigo que era mi amigo el ermitaño que ya hoy en día con nosotros no estoy llegando amigos a ver a veces por aquí anduve la otra vez estoy yendo por el mismo sendero el mismo camino bueno y esta cosa esta cosa que quedó quedó en línea roja amigos no sé la estuve probando antes de iniciar la exploración y me marcaba escuchaba voces y como que hablaban y bueno se marcaba muchas luces rojas amigos esto no es bueno ya me había dicho mi amigo milito un gran saludo para el amigo miguel bueno amigos estoy llegando a ver a ver qué está pasando bueno ya se piensa escuchar algunos ruidos amigos me he perdido el sendero sobre donde venía creo que por aquí amigos hay mucho viento mucho viento hay no sé si se va a lograr captar algo o algunas voces con esta cosa que nuestro padre celestial nos cuide y nos proteja nuestro dios padre celestial que nos proteja en esta exploración te pido yo te imploro padre celestial que salga todo bien padre dios mío creador del mundo y de la tierra amén un gran saludo para la amiga griselda también que siempre está estante ahí a los vídeos a todos los amigos choque retro gato toro detectando historia gdl a todos los amigos somos sintonía rincón chamamecero para todos los amigos y ustedes pueden apreciar que no se escucha nada amigos se acuerdan otro día los gritos que me aparecieron aquí ahora nada amigos a ver qué pasa con esto vamos a encender la espiribufs tal vez escuché 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 Luis Antonio te encuentras en este lugar sí Luis Antonio, te encuentras en este lugar, te vengo a visitar, no vengo a hacer ningún daño Ay, no sé amigos, te escucho, parece que dijo te escucho amigos, pero no amigos, esta cosa está marcando muchas luces rojas amigos, esto no es bueno No hay espíritus aparentemente buenos en este lugar amigos, a ver, vamos a probar por este lado, mamá mía Ya todos conocen lo que es una spirit boss, ¿no? Con esto logramos conectarse con las almas que andan en pena aquí o espíritu, ¿no? No sé si decirlo, abrir portales, creo que no, creo que no es de abrir portales Bueno, pero se ha escuchado, no, no, no estoy, algo así se escuchó, no sé si ustedes pudieron apreciar Ay, mamá mía Pero hay espíritus amigos acá, el lugar está cargado de energía, a ver El último intento amigos Luis Antonio, estás en este lugar, ermitaño Me quiero comunicar contigo, no vengo a hacer ningún mal, te vengo a visitar Tú quieres que cuide este lugar Hola Luis Antonio Uy, no sé qué dijeron Ay, Dios mío No, no, dice Dios Padre Celestial Dijeron que no, aparentemente dijeron que no Amigos, dijeron que no Serán voces de duendes No, pero las voces de duendes son 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 Como niños No amigos Aparentemente No se logra escuchar bien Pero hay una voz Una voz como que es de él amigos Como que es de él Ay, bueno amigos Me parece que tendré que volver en otro momento Tal vez sea que hay mucho viento amigos Por eso Pero está muy calmo el lugar amigos Calmo, calmo Es terrible esto amigos Pero esta cosa Algo, alguien habló algo aquí Pero amigos Amigos Creo que no es bueno Lo que está hablando no es bueno Me parece que Me parece amigos Que no es el ermitaño Porque les digo que marca mucho la luz roja Y la luz roja no tiene que marcar amigos Porque el ermitaño era bueno El ermitaño era bueno amigos Así que Andan espíritus malos por acá amigos Bueno amigos Voy a cortar el video Luego estoy con ustedes Muy prontito amigos Volveré Tal vez vuelva de noche también Para ver Para usar la Spiribuff Pero no sé amigos Si es recomendable Pero lo volveremos a hacer En nuestra ocasión amigos Bueno pero algo Algo habló No sé qué cosa amigos Eh Ay Parece que se vio algo allá lejos Eh Algo habló amigos Pero como yo les digo Esa cosa Esa cosa Es Marca rojo amigos No es bueno lo rojo Tiene que ser celeste amigos Son espíritus buenos Y el ermitaño era bueno Amigo 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 Amigo